Más de 500 vehículos entre carros y motos fueron puestos a disposición de la policía de Medellín para fortalecer la seguridad en la ciudad. La flota compuesta por 447 motocicletas y 57 carros había sido adquirida hace varios meses, pero solo hasta ahora fue posible hacer el proceso de legalización para que entre en funcionamiento. 400 cuadrantes de distintas zonas de Medellín se beneficiarán de los nuevos vehículos que facilitarán el desplazamiento de los uniformados a sectores de difícil acceso. Ya nos certificaron de que los vehículos que estaban pendientes de legalización ya quedaron debidamente legalizados y sus seguros funcionando a partir de las 00 horas de hoy.